Bueno, 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 bueno amigos, nos encontramos ante la última Smart Bank Review ¿Por qué? Pues porque el último vídeo ya será pues básicamente analizando cómo quedó todo pero ya no tendremos el formato con los pronósticos y demás con lo cual me encantaría que despidiéramos, digamos de alguna manera, esta temporada con muchísimos me gusta, ¿vale? Yo, si os gusta esta serie y queréis que sigamos la temporada que viene haciéndola pues a ver cuántos me gusta dejáis y cuánta gente se suscribe que lo vea yo, que lo rompáis duro, coño Antes de nada deciros, lunes 9 de la noche directo en Twitch reaccionando a la última jornada, ¿vale? Vamos a estar ahí con Mariscal viendo cómo evoluciona todo, quién baja al final quién se mete en playoff, cómo va toda la movida, así que espero que me acompañéis por allí Estos días, pues cuando hacemos directo estamos siendo 200, 200 y pico personas recurrentes, ¿vale? De media, digamos O sea que a ver si podemos seguir dándole crecimiento que además estamos cerca de los 10.000, o sea que si no me sigues allí, sígueme que puedes estar entre los 10.000 primeros de la historia del canal de Lopi23 en Twitch ¡Eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Eso es una medallita! ¡Cuidado! Si de algo estamos seguros es que el final de esta segunda división está siendo de infarto ¿Vale? O sea, de putos locos porque, vamos, por arriba, por abajo, por medio, para adentro En cuanto a mi Sporting, poco os puedo decir porque ya no nos jugamos nada así que vamos a centrarnos en donde haya salsa de la buena, ¿vale? Hay equipos que ya estamos ahí, pues, puestos básicamente por el ayuntamiento para que hagamos bulto, pero hay otros que se están jugando muchísimo tanto por arriba como por abajo Evidentemente, antes de nada, darle enhorabuena a todos los aficionados de Huesca a toda la ciudad de Huesca, que allí me tratasteis 10 de 10 por el ascenso Ya no podré volver la próxima temporada al menos a ver un partido de segunda Si me invitáis a ver uno de primera, pues evidentemente habrá que pensárselo, pero de segunda ya no podremos ir por allí a disfrutar del Real Sporting de Gijón Así que una vez felicitado el Huesca vamos a analizar marcadores que hay tela para cortar aquí de puta madre Vale, empezamos Tenerife 1, Lugo 2 El Lugo agarrándose a la salvación cual que demonio enganchado a clavo ardiente Victoria con 10 contra Tenerife que estaba intentando meterse en la zona de playoff De locos, de locos O sea, es una victoria de esas que te dan un chute de motivación extra que te dan la puta vida, literal y que además mete en serios problemas a otros equipos Luego analizamos la clasificación Real Oviedo 1 Racing de Santander 0 El Oviedo que certifica de esta manera su permanencia Enhorabuena, hijos míos La verdad que podréis volver a disfrutar un año más de la segunda división Tendremos derbi la próxima temporada Y bueno, pues un poco lo que viene siendo el tema del Día de la Marmota Todo sigue igual Rayo Vallecano 2 Las Palmas 2 Pechofriada importante del Rayo Vallecano Que, pues con esto Pues se complica seriamente Lo que viene siendo la zona de playoff No sé exactamente cómo tiene el gol A veras con el Fuenlabrada el rayito Pero bueno, en cualquier caso Necesitaría ganar Que el Fuenlabrada no gane Y ver como tal la diferencia de goles Que no sé cómo la tienen entre ellos La verdad y no lo voy a mirar Vosotros en comentarios me decís Ponferradina 2 Almería 1 Pechofriada importante del Almería Y ojo, porque la Ponferradina Con esta victoria Se asegura la permanencia Pues enhorabuena también Porque coño Cuando el objetivo es la permanencia Y lo consigues Hay que darle enhorabuena Así que enhorabuena A la Ponferradina Almería de momento Tiene que mantener ese tercer puesto Que le da esa mini ventaja En los playoff Mirandés 1 Deportivo de la Coruña 0 Ojo, porque aquí Sí que hay tela Para cortar Mirandés Bueno, pues básicamente Realmente no se jugaba nada Porque era prácticamente imposible Aspirar a puestos de playoff Pero el Deporpecho fría Y se mete en descenso Para además No depender de ellos mismos Cuidado porque podemos estar hablando Del descenso a segunda vez Del Deportivo de la Coruña Uno de los equipos más históricos De España Y bueno, pues Sinceramente No sé No sé O sea, me parece surrealista Málaga 2 Alcorcón 0 Málaga que lo mismo Certifica su permanencia Con 52 puntitos Ya lo tiene asegurado Victoria contra todo un Alcorcón Que bueno Estaba ahí con 54 Sin jugarse nada especialmente Sí que es cierto Que se hubiese ganado Se ponía con 57 Bueno, pim, pam Pero era muy complicado Y bueno, pues Málaga Salvación Y pues lo mismo Que nos vemos el año que viene otra vez Huesca 3 Numancia 0 Victoria muy importante del Huesca Evidentemente Muy, muy, muy importante Cuando además Pecho Fría Zaragoza Porque les da El ascenso directo Y a su vez Numancia Cuidadito 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 Porque están con 47 Y lo tienen harto complicado Para la permanencia Girona 2 Cádiz 1 Victoria de Girona Contra un Cádiz ascendido Bueno, Girona Que 63 Empata Almería También tienen ahí Ese último punch De cara A lo que viene siendo Pues A asegurar la posición más alta Por los playoffs Fue en la Brada 3 Elche 1 Y atentos Porque fue en la Brada Se mete en playoff Y elche cae de playoff O sea, fue en la Brada Del Parrillas Sandoval En playoff Extremadura 2 Sporting de Gijón 0 Un ridículo más De la era Fernández En el que ya nos gana Un equipo descendido A segunda B Y Albacete 4 Zaragoza 1 Victoria importantísima De Albacete En sus aspiraciones Por la permanencia Pecho friada Increíble Del Zaragoza Que sí Tiene asegurado El playoff Pero vamos Zaragoza va Pero en caída Absoluta Dicho esto Subirá la primera Revisemos muy rápido La clasificación ¿Vale? Descendidos tenemos A Racing Y Extremadura Con 47 Numancia 48 Depor 49 Albacete 49 Lugo Entre esos cuatro Está la salsa Numancia Depor Albacete Y Lugo De ahí bajan dos Vosotros me diréis cuáles En tierra de nadie Tenemos ahora Ponferradina Málaga Oviedo Las Palmas Alcorcón Sporting Tenerife Mirandés Y luego Aquí entramos En los posibles Playoff Rayo 57 Elche 58 Fuenlabrada 60 Repito No sé cómo tienen el gol La verás Rayo Y Fuenlabrada O sea que a lo mejor Únicamente tenemos la variable Delche Fuenlabrada ¿Vale? No sé cómo está el gol La verás ahí Y luego tenemos Zaragoza Girona Y Almería Con 62 Y 63 Que bueno pues están Lo que viene siendo Optando Pues ahí A jugar un poco más arriba Un poco más abajo El playoff Que ya sabéis Que el que quede por arriba Sería tercero contra sexto En caso de empate total Pasaría el tercero Cuarto contra quinto En caso de empate total Vamos que no hay penaltis ¿Vale? Que no hay penaltis En caso de empate total No hay penaltis Pasa el que quede más arriba Y luego O es que hay Cádiz Que bueno pues Título Se juega en el título Que al final son billetes Es pastita Dicho esto Vamos a echar un ojo A los partidos Y vamos a pues intentar No sé Decir un poco pronósticos No se juega nada Las palmas Extremadura Básicamente lo mismo Quedar un poco más arriba Un poco más abajo Para la pasta Nah Que gane las palmas Que sube 57 Y ya está No pasa nada O que gane Extremadura Y que se despida De la segunda división Con otra victoria Que me parecería Pues mira Tres victorias consecutivas Lograrían lo que no logró El Sporting En toda la puta temporada ¿Sabes? O sea que lo que queráis ahí Alcorcón Girona Alcorcón Que no se juega nada Girona Que se juega Pues quedar tercero Cuarto Quinto Sexto Depende un poco De lo que hagan Bueno vamos a decir Que Girona Saldrá con el cuchillo Entre los dientes Y conseguirá la victoria ¿Qué queréis que os diga chicos? ¿Qué queréis que os diga? Almería-Málaga Bueno pues lo mismo Almería contra Málaga Que no se juega nada Pues mira decimos victoria de Almería Y ya está Hablo un poco de Por intensidad Por otra cosa Cádiz-Albacete Bueno pues el Cádiz Contra un Albacete Que se juega la vida ¿Vale? Cádiz se juega título Vale Albacete se juega la vida A ver ¿Qué prima más? ¿El orgullo de quedar primeros? ¿O el salvarse? No sé qué deciros Voy a decir que gana Cádiz Pero más que nada Por el equipo Porque tienen más equipo Deportivo de la Coruña Fuenlabrada Sin duda alguna Es el partido De la jornada Bajo mi punto de vista ¿Por qué? Porque el Depor Necesita ganar Y esperar ¿Vale? Ganar y esperar Fuenlabrada Necesita ganar Para asegurar playoff No sé Me parece una puta locura Voy a decir que gana el Depor Porque no sé La verdad Me jodería bastante Que el Depor bajara De verdad Y mucha gente dirá No porque los del Sporting Le cae mal el Depor No sé tío Yo a mí me jodería Que el Depor bajara No sé Me parecería una putada Para el fútbol Ver al Depor en segunda vez Ahora me llegaran los del Sporting Hey Ter cabrón Tú no tienes que Tienes que desear lo peor del Depor Joder tío ¿Qué quieres que te diga? Mi abuela era del Depor Era de la Coruña A mí los del Depor Realmente sí Bueno Algunos que me insultan Por redes sociales Pero vamos Que tampoco voy a desear Un odio eterno yo al Depor Ahora porque me insultan A mí por redes sociales Yo siempre que fui a Coruña Me lo pasé de puta madre Me trataron de puta madre Y tengo amigos del Depor Y pues no sé Me gustaría volver a Riazor A ver allí el Depor Sporting No lo sé No lo sé Elche Real Oviedo Pues el Elche tiene que ganar Y esperar a ver qué hace Fuenlabrada Bueno El Oviedo viene bastante a fuego La verdad Hay que reconocerlo De los últimos 5 ganaron 4 Elche sí que viene con una dinámica Un poco más de pim pam pim pam A ver El Oviedo no se juega a nada Pero no sé Entiendo que a lo mejor El Sporting contemos Con qué va a perder contra Huesca Vale Vamos a contar con eso Y a si el Oviedo gana No se adelantaría Yo creo que para el Oviedo Sería un puntazo Quedar por delante del Sporting Después de que el Sporting Pues no tocase zona de descenso Y yo sí No sé Yo si fuese del Oviedo Querría ganar Y quedar por delante del Sporting Ahora a ver Qué queréis que os diga No sé qué tensión Podrá tener el Oviedo Lugo Mirandés Lugo Que tiene 49 Mirandés Que no se juega a nada Si el Lugo gana Se salva Dependen de sí mismos Juegan en casa Yo creo que el Lugo Debería ganar Numancia Tenerife Numancia 47 Tienen que ganar Y esperar Tenerife Que no se juega absolutamente nada Pero bueno Podrían optar a quedar ahí Con 58 Ganar más pasta Al final dependen De la pasta en general Pero tampoco hay mucho más Racing Rayo Vallecano Rayo Vallecano No sé cómo tiene el Golaberas Con Fuenlabrada Racing no se juega a nada Bueno yo creo que el Rayo Saldrá a ganar Real Zaragoza Ponferradina La Ponferradina Salvaos Real Zaragoza Entiendo que querrán ganar Para quedar lo más arriba posible De cara a los playoffs Pero bueno De todas las que hace el Zaragoza Y Sporting Huesca Bueno pues Huesca Que si gana Puede asaltar el primer puesto Sporting Que yo creo que vamos a perder Porque vamos Es que vamos sin centrales Y además no tenemos centrales O sea vamos a jugar sin centrales Vamos a jugar con Cordero y Molinero Magic Así que nada gente Que queréis que os diga Esta es la Smart Bank Review Poco más os puedo añadir La verdad Despedimos una temporada nefasta Para el Sporting Bueno nefasta no Porque nefasto sería el descenso Pero malísima sí El Sporting si queda por debajo Del decimotercer puesto Sería su peor clasificación histórica ¿Vale? O sea nunca quedó por debajo Del decimotercer puesto En segunda Podríamos hacer un nuevo récord En la era Fernández O sea que sería algo Espectacular A la par que es sexy Y bueno pues Lo siguiente será un vídeo Pues con un poco Análisis de la temporada ¿Vale? ¿No? Análisis de cómo queda La segunda división ¿Qué equipos creo yo Que han cumplido objetivos Y qué equipos creo yo que no? Un resumen de la temporada En el próximo episodio Pero ya no será Un Smart Bank Review Con el formato habitual De resultados Clasificación Y próximos partidos Así que lo que os comenté Si queréis dejar aquí Muchísimos likes Yo lo agradecería Si queréis suscribiros Comentadme abajo Como lo veis vosotros Este final de temporada Directo Como ya os dije A las 9 de la noche Con el final De temporada Espero que me acompañéis En Twitch Yo me despido Muchísimas gracias por estar por aquí Ya sabéis que estos vídeos Pues sí Yo los hago porque me gusta Pero realmente sois vosotros Los que les dais Todo el sentido También a todos los que me estáis apoyando Por redes sociales Que me preguntáis En los directos Que hacemos también por Instagram En Twitter Con la gilipollez Que estoy haciendo ahora en TikTok también Así que bueno Muchísimas gracias a todos vosotros Y yo me despido Un abrazo Números 1 Chao